Ahora me tienen pendiente La baby se pone caliente Ahora me tienen pendiente Después que yo coronao Ahora aparece esa gente Que me dejaron tirao La baby se pone caliente Pide que le dé vaticao Se me sube el humo a la mente La nota estoy arrebatao El juego Me lo pasé, me temen De que me pegué contrato Yo no lo firmé, esto Depende de ese dinero El bolsillo lleno, nunca Me meto en la ajeno Mi letra puro veneno El flow que tengo sin freno Porque Siempre que sale un tema Ella me llama Y dice No escucho las demás Solo hablan baba Se sabe que va Bilbao en la crema Soy como William, nunca se va Duro como Kerman Siempre trabajo y con humildad No ordena más Siempre subiendo, no hay mucho que hablar Todos atentos nos quieren firmar MKS con eso no hay más Solo en un año estamos a mame Toda la gente poniendo salta Queremos 20 kilos cada mes Hablo de money pa' dar la mamá Andulae que estamos bien Sin tener billete de cien Inshallah yo llegaré Vamos pa' arriba voy como un tren Quieren encontrarnos y no nos ven Discreto, pocos lo saben El moja mi jao a mucho nivel Pronto estaremos en Mercedes Benz La baby me grita, flow argentino La pongo en nota con ojos chinos Negro en el bloque, bien tarantino Volviendo melaza y no la cocino Estoy en la mía, claro que sí Mucho me teme de que salí Dándole a pares sin más del beat Y tú quieres parecerte a mí Siempre que sale un tema Ella me llama Y dice No escucho las demás Solo hablan baba Sabes que va Bilbao en la crema Soy como William, nunca se va Ay Duro como Kerman Siempre trabajo y con humildad Solo me llama Cuando quiere estar en mi cama Esa vida es muy poco sana Money, jeba No quedan damas Tú lo sabes No estoy en demo El piquete Que tengo fuego Flow tranquilo A nadie le debo Con el na' que es grasa de nuevo Ahora me tienes pendiente Después que yo coronao Ahora aparece esa gente Que me dejaron tirao' La baby se pone caliente Pide que le dé vaticao' Se me sube el humo a la mente La nota estoy arrebatao' Eh Eh Dime que a veces en la casa Después de mi Nixi Dime local El na' que hay ¿Qué pasa?